Salimos a la calle, solo te tengo que poner esta camarita en la cabeza para que se registre todo lo que quieren decir la gente que te quiere. ¿Y estamos listos? ¿Estás preparada? ¡Allá vamos! Cruzamos la calle, vamos a esta plaza en Belgrano y vamos a encontrarnos con tus fans. No lo podés creer. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi moneda, por favor! ¡No lo puedo creer! Mirá, y te está extendiendo la mano. Cris, ¿cómo estás? Estoy bien, te voy a dar un abrazo. Permiso. Cris, I love you. ¿De dónde surge ese fanatismo? Y mirá, de muy chiquito, con chiquititas, en el 95 hasta casi ángeles, floricía en Taliados, Rebeldeway y todo. ¿Y qué es lo que tenés adentro de Cris? ¿Qué es lo que vos sentís que ya te dio? Un montón. Yo creo que hoy en día tengo una visión de la vida muy positiva gracias a todos los mensajes de Cris, de todo lo que nos enseñó, de tener esperanza, fuerza, de creer que todo es posible, todo eso. La verdad que con eso crecí y hoy en día la verdad que puedo ser vivo feliz, pleno. Gracias a todos. ¿La viste alguna vez personalmente? Sí. Muy de chiquito. Tenía como 8 años, estaba en el teatro, peor chiquititas, y estaba rebailando y ella se me acercó y me dijo, ¿y la estás pasando bien? ¿Te gustó? Y yo la miré y dije, sí. Y se fue y me quedé como, oh, por Dios. De aquel momento. Tus preguntitas le quería hacer. Sí, dale, es el momento. ¿Tenés como en tu casa un museito o algo así con todas las cosas guardadas del libro de la vida? Cosas de chiquititas, casi ángeles. ¿Qué te gustaría que tenga ese pequeño santuario? El libro de la vida. ¿Querés imponente? ¿Te extiende la mano? No, no lo puedo creer, me quieres abrazarte. Decime, ¿cómo es que la conoces? ¿Desde cuándo? Yo la conozco en el 2000 y llego a ver Floricienta en el 2004. Era como muy, yo vivo en Venezuela, yo viví en Venezuela y me sentí como inspirado en todo el momento y veía que todo lo que había aquí en Argentina, que es hermoso. Y eso me inspiró a venir yo aquí a Argentina. No te puedo creer, ¿vos estás acá por Cris Morena? Exacto, yo vine aquí a Argentina por Cris Morena porque vi todo lo que ella hacía, entonces dije, es maravilloso y me vengo ahí, cumplí mis 19 años y me vine para acá. ¿Y si tuviese que hacerle una pregunta? Le diría que, ¿en quién se inspiró para ser Floricienta? Si es que llega a ver sus videos, de los que ella grabó, o en cuál de lo que ella hizo se identifica más. Gracias Cris por todo. Contanos, por favor. Cris, estamos muy intrigados, tenés un... Espera, 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 que digo una cosa. ¿Ves por qué tengo que agradecerle tanto a la gente? De verdad, te lo digo. Esto que vos hiciste, que no sé si estaba preparado o no, creo que no. No, está en el maldito en la calle, ¿no? Sí, pero esto es maravilloso, me pasa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y a veces hasta me emociona, me emociona, es muy fuerte. Y no es para menos, pero estamos intrigados. ¿Tenés un santuario? ¿Dónde estás? Un santuario no tengo, tengo... ¿Qué sería ese? El único altarcito que tengo es de mi hija Romina, donde es chiquitito y está su foto y una vela importante y algunas cosas muy particulares. Pero sí tengo el libro de la vida, quiero avisarte que lo tengo. Y sí, tengo el libro de la vida. ¿Qué dice el libro de la vida? El libro de la vida es un libro que arrancó en chiquititas y era como que ahí se iban escribiendo las distintas vivencias de todos los chicos de chiquititas. Y cada vez que había algún problema, vos ibas a hacer el libro, lo abrías y te encontrabas con, de alguna manera, no una solución, pero sí un algo lindo para poder estar mejor. Y después lo usé muchísimo en otros programas también. Sí, sí. Me parece que tienen que tú, es porque a veces hace falta como un objeto donde aferrarse, que nos remita algo, que nos nutre, ¿no? Sí. No tenés un santuario, obviamente, pero tenés una memorabilia de lo que fue tu paso por todos estos historios. Bueno, sí, no, no me tengo, la tengo porque además tengo, tengo cassettes, que los, bueno, cassettes o como se llamen, ¿viste? Los grandotes, los tengo en un lugar con aire acondicionado porque yo sigo, yo sigo todo todo lo que, mi catálogo sigue por todo el mundo funcionando. Es decir, te lo siguen comprando por todo el mundo. De hecho, Floriciente está en Netflix, en Brasil, en Portugal, qué sé yo. ¿Qué fue lo último que vendiste? Lo último que vendí, Chiquititas, terminó el año pasado, cuarto formato en Brasil y Floriciente en Netflix y no sé si hay algo más, no me acuerdo ahora, pero el catálogo sigue funcionando. De hecho, le tendría que dar más bolilla a lo que quedó, pero yo siempre estoy haciendo para adelante, entonces. ¿Quién es Floricienta, no quien la protagonizó? ¿Quién es esa chica? ¿Te inspiraste en alguien? Primero Floricienta fue Florencia Bertotti, realmente, cuando yo la vi a Flor, eso es aparte, me inspiré en todas las mujeres que están esperando el príncipe azul, pero a diferencia de la historia, esta era muy rebelde y muy mandada y muy qué sé yo. Sí, me inspiré en mí. Sí, sí, sí. Quería llegar ahí. Sí, era una contestataria y era muy divertida y era, viste, mandada totalmente, pero cuando entró Florencia a mi escritorio en un momento dado que estábamos buscando una actriz, entró y fue una sensación que estaba entrando yo, no sé si alguna vez te pasó, ver a alguien que decís, hey, es yo, es yo. Entró Florencia con esa actitud que ella tenía en ese momento maravillosa y terminó siendo Floricienta, claro. Fue ella, no hubiera podido ser Floricienta sin ella realmente. Se pasó de rebelde y contestataria porque después tuvieron un problema, ¿no? Sí. ¿Cómo los viviste eso? Un problema tonto, en realidad. Nada, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó porque no se puede hacer copias de algo que acabas de terminar y que vos misma tomaste la decisión de dejar por un deseo de hacer otras cosas nuevas y la verdad que no fue bueno lo que hizo y no le hizo bien a ella tampoco. No nos hizo bien a ninguno. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo demasiado bien. ¿Y se reconciliaron de esa...? Yo no la volví a ver después de eso a ella. Sí, la veo en tele a veces. Pero yo le sigo teniendo un gran afecto en serio. Fue una Floricienta increíble y si hago Floricienta, decís que Floricienta animada es una chica de 15 años y Flor ya tiene el doble o más, ¿no? Yo ya me quedé en Flor que era una nenita. No, no sé cómo. Pero me encantaría que hiciera la voz, lo que pasa que ahora lo estamos haciendo en inglés. ¿Te gustaría que fuese la voz? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Por qué no? Tenés que asegurarte que no sepa dibujar. Todo lo de mi pasado igual, todo lo que me pasó negativo de mi pasado, por suerte está saldado en todo sentido. En todo sentido y con todas las personas.